Ciudadano denuncia haber sido desafiliado de sus servicios médicos debido a un inconveniente en el CISBEN, ya que el hombre padece una enfermedad terminal que lo aqueja desde hace aproximadamente cuatro años y manifiesta que por este motivo debe ser un paciente prioritario. Pues yo fui al CISBEN y me atendieron a una muchacha y me dijo que sí, que el director Freddy tiene mucho interés en llevarle a la gente del puerto petrolero, ya, yo fui hiperalta, pero me dijeron que ellos iban a comenzar a volver a censar otra vez, yo tengo una enfermedad terminal, soy de la tercera edad, tengo una discapacidad por la Junta Nacional de Piedad e Invalidez de Bucaramanga del 35.75% y fuera de eso soy desplazado por la violencia. De todas maneras, pues ellos nunca me preguntaron esto, yo siempre quise comunicarles qué es lo que yo tenía, cómo era la historia mía, dijeron que no, que no, que no, que eso no tiene nada que ver allá, que allá únicamente el CISBEN, pero ahora como me suspendieron el CISBEN, se me suspendió el tratamiento de la enfermedad terminal que yo tengo. Diogenes también manifiesta que desde hace aproximadamente seis meses ha sido suspendido su tratamiento por ese inconveniente y la única respuesta recibida por parte de la entidad encargada es programar y esperar el nuevo censo. Básicamente ya tengo seis meses, tengo seis meses y yo siempre iba al CISBEN, pero nunca me dijeron el CISBEN por qué, por qué, cuál era el problema, nunca me dijeron usted tiene este problema señor, no, usted está suspendido del CISBEN y no es más, si me hubieran dicho a mí usted está suspendido porque resulta que usted se mudó de su casa, no puso la dirección nueva. No, le pedimos al doctor Peralta de que él tiene la voluntad grande con el puerto petrolero y que, por favor, yo sé que usted nos va a ayudar a todos en la manera de que usted dé buen corazón y que nosotros queremos que usted nos colabore en ese asunto de priorizar a las personas como yo, porque no soy yo solo, son muchos los que hay, para que le hagan el censo lo más rápido que le pueda, ni siquiera para poder seguir con el tratamiento. Este es el llamado que hace ese ciudadano para que se le brinde una pronta atención y así pueda terminar adecuadamente su tratamiento contra esta enfermedad que hoy en día lo aqueja.